La tercera es la vencida ¿Fuiste tú? Puedes decirme Está bien De acuerdo, escúchenme Uno de ustedes, tontitos, está enamorado de mí Que es perfectamente comprensible Solo quiero saber quién es Así que te... ¿Quién puso esta tienda en mi camino? ¿Por qué los calzones de dinosaurio? ¿En dónde estamos? No dije tiempo ¿Tú dijiste tiempo? ¡Perdón por usar calzones de dinosaurio! ¡Por allá! ¡Haz de curar a Susie! Antes de la cura del dolor de cabeza ¡Hola chicos! ¡Softball! ¡Lo sabemos! ¿Qué? Ten, es para tu dolor de cabeza Definitivamente no es de un admirador secreto Bueno, adiós Esos niños sienten algo por mí ¿Crees que lo logramos? O sea, si no me dirán tanto asco Oscar y Erizo De hecho creería que fue lindo Totalmente ¡Hola! No piensan provocar un incendio ni nada, ¿verdad? No, planeamos eso Qué raro que lo digas Ok, genial Creo que mis novelas de ficción me engañaron Creo que todo está bien esta vez Oye niño Te deslizas como pocos ¿Quieres tipo unirte? ¿Unirme? ¿En serio? ¿Qué tal Oscar? ¡Claro! Ok, ya está hecho ¡Y! ¡Dos meses después! Oscar, atrapé la pelota Nos vemos Oscar, una palabra para el periódico La verdad sobre el softball es que no tiene nada de suave Disculpe, jovencito Representamos un campamento selecto de Milwaukee Estaríamos encantados si tú asistes ¡Sí! ¡Hola, Oscar! ¡Ah! ¡Hola, Erizo! ¡Adelante! ¡Gracias! ¿Ya empacaste? Casi todo No puedo creer que atrapaste la pelota Sí, fue de locos Siento que no nos hemos visto como en dos meses Sí Traje un regalo de despedida Suerte en el campamento de softball No será lo mismo aquí sin ti ¡Nuestra primera guerra de almohadas! ¡Primer día de campamento!